Y esto no es como una llave máster que abre todas las habitaciones de un hotel. Soy el presidente y voy, o soy el gobierno, y hago lo que me da la gana en todas partes, porque soy el gobierno, como decía ayer el señor Bolaños. Pues no, usted no tiene por qué venir. Si usted quiere ser invitado, hágalo bien, como lo hizo la ministra Robles, y será invitado, y no hay más problema. Pero si sabe que no está invitado, y aún así advierte que se piensa presentar y que viene a presidir, viene a provocar. Insisto, a provocar, porque esto es lo que estaba buscando, que en lugar de estar hablando de un día magnífico como el que hemos celebrado, o de un 2 de mayo especial, donde se han hecho cosas que nunca se habían puesto antes en marcha para los madrileños, para los visitantes, en lugar de esto, se estuvo buscando, de todas las maneras, reventar este evento y crear mal ambiente. Gracias. 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 Gracias.